hola bienvenidos a suculentas de gris muchas gracias amigas y amigos por darle clic a este vídeo hoy les quiero compartir esta cajita feliz que me llegó ya que es un regalo que mi hija me hizo el día de las madres pero pues llegó el día de hoy y quiero abrirla y que veamos cuáles son estas bellezas son dos plantitas que yo ya tenía en mi lista de deseos y que mi hija me quiso regalar y pues yo bien contenta y feliz verdad ahora vamos a ver cómo nos llegaron estas plantas porque por más que que ahí le pongan verdad en la cajita que vienen plantas naturales plantas vivas este el correo no las trata muy bien vamos a ver amigos cuáles son estas bellezas miren amigos este es nuestra ollita o bovata es una planta tan preciosa que me encanta vean esta grandecita trae varias guías y me encanta esta planta por ese diseño de sus hojas que es bastante carnoso redonditas el color verde que tiene me fascina y ya tengo unos esquejes de esta preciosa pero si no crece muy rápido entonces pues ya que mi hija me la quiso regalar pues yo bien feliz verdad ahora vamos a ver cuál es la otra esta preciosa también este vamos a quitarle el algodón y vean amigos qué cosa tan preciosa es esta también esta es nuestra hojita chelsea vean esas hojitas en forma de corazón y se le marcan estos hoyitos está bien preciosa amigos la textura de estas hojas miren es carnosa también miren esta guía qué bonita así es de que ya tengo estas dos oh miren aquí ya se le cae un pedazo de su guía tal vez se le quebró bueno esta olla o bovata también es bien preciosa miren estoy bien contenta de tener estas dos y están en un tamaño muy bonito muy bien y yo feliz de tenerlas gracias a mi hija que me hizo este regalo de por sí son unas plantas hermosas ahora van a ser especial para mí muy especial díganme amigos verdad que están hermosas bueno ahora vamos a abrir otra cajita que me llegó a unos días después esta compra se la hicimos a nuestra amiguita cali de hábitat cali ella la pueden encontrar en instagram y también aquí en youtube para que pasen a ver qué plantitas tiene ella miren amigos esta cajita me llegué me la regalé yo y vean este como les digo miren así llegó nada esperemos que las plantas no se vean como la caja de verdad toda maltratada vamos a abrirla aquí porque pues si no les dan muy buen muy muy buen acomodo las tratan las avientan en fin miren amigos vamos a abrir y ver cuáles son estas bellezas que me regalé yo misma vamos a quitar el algodoncito y ver qué plantitas nos llegaron bueno aquí podemos ver son otras tres hoyitas preciosas todas las ollas nos regalan unas hermosas floraciones amigos pero en realidad no sé ni de qué color va a ser la flor de cada una de ellas por ejemplo esta vean el diseño que tiene su hoja que bonita y también están un poco más grandes vean este nuestra amiguita las acomoda muy bien esta es la olla elíptica vean su guía trae varias guías miren esta grandecita y esta a ver esta cual hojita es esta es una heoshkeliana creo vean amigos también está preciosa sus hojitas se sienten carne oh miren esa ya se ve quebradita pero bueno trae varias guías esta ahora veamos la tercera a ver aquí le vamos a jalar poco a poquito esta es qué hojita es esta esta es nuestra hojita croniana black miren amigos las hojitas están preciosas brillantes me encantó las tres tienen diferente textura de sus hojas tamaño y diseño muy peculiar de cada una llegaron bien en lo que dentro de lo que cabe verdad miren esta parece el caparazón de una tortuga muy bonita bueno amigos estas fueron mis cinco ollas en total que llegan a mi colección y que yo estoy feliz de tenerlas espero que se adapten bien a las condiciones del clima que tenemos aquí en california ya que ellas viajaron por varios días verdad a veces también por eso se ven medias deshidratadas y pues esperemos que se adapten bien y se pongan más hermosas de lo que están yo les agradezco su compañía y los espero en el próximo vídeo cuídense mucho quédense chau 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 Gracias.